Fíjense en el estado de este local del Paseo Pedro Simón Abril. Hace unos años se había instalado un mercadona y ahora se ha convertido en un inodoro público de Albacete. Es parada obligatoria para los jóvenes que salen de marcha para miccionar y hacer otras necesidades. La fachada de este local se ha convertido en un auténtico foco de gérmenes y ha caído en las garras del vandalismo. Esta estampa la ha permitido la comunidad de vecinos del bloque y también, como no, la delegación provincial de la Consejería de Bienestar Social, ubicada a escasos metros. Parece ser que no les importa demasiado la imagen que da a una de las zonas más transitadas de Albacete. Los jóvenes tampoco respetan la ordenanza cívica y desafían a las autoridades. Las multas por orinar en la calle pueden alcanzar los 1.500 euros en Albacete. Debería haber más presencia policial para evitar que locales como este del Paseo Pedro Simón Abril se conviertan en un inodoro público de Albacete.